Un jurado popular será el encargado de dirimir si el atropello mortal que sufrió Juan Pedro Gómez, de 62 años, es un asesinato como lo considera el Ministerio Fiscal o un homicidio imprudente, como alega el abogado defensor. El acusado es un joven de 22 años que se enfrenta ahora a la pena de 18 años de cárcel solicitada por la Fiscalía, quien considera que algunas pruebas periciales demuestran que esperó a que la víctima saliera a la calle o a las 11 de la noche para embestirla con el coche cuando caminaba por la acera. La defensa alega que el conductor había tomado drogas y que fue un accidente. La propia policía local de Linares, cuando inició la diligencia, lo calificó como un homicidio imprudente. Después, con una serie de factores que han concurrido, entre ellos dos testificales de dos testigos protegidos, a la vista de las testificales, en principio se ha elevado a asesinato. Dio positivo en haber fumado marihuana, cannabis y en cierto tipo de anfetaminas que también había tomado. En el juicio está previsto que testifiquen alrededor de 25 personas, todos ellos solicitados por la Fiscalía, quien ha recordado en la sala que días antes del atropello, la víctima denunció que había recibido del acusado y de su padre amenazas de muerte.